Hoy vamos a hacer otra bebida refrescante para el verano, en este caso, agua de cerezas o agua de guindas. Los ingredientes son muy sencillos. En primer lugar, tenemos cerezas, aproximadamente 250 gramos, estoy haciendo una cuarta parte de la receta original, así que más o menos un cuarto de kilo de cerezas. Unos 70 gramos de azúcar, el zumo de un cuarto de limón, puede que un poco más, como un tercio de un limón, y el agua que necesitemos. El proceso es muy sencillo y es muy parecido a muchas bebidas que se hacían con frutas en aquella época. En este caso, vamos a quitar los palitos, la semilla de cada cereza, y las vamos a machacar un poco en un mortero. Después vamos a juntar todos los ingredientes, la cereza, el azúcar, el limón y el agua, dentro de algún tipo de contenedor que podamos cerrar para que no le entren insectos, y lo vamos a dejar reposar durante una hora. ¡Suscríbete al canal! Las cerezas en España han sido un ingrediente bastante popular desde tiempos romanos, incluso antes. Hay datos que muestran que efectivamente ya había cerezas, ya había cerezos y se consumían cerezas desde antes de la llegada de los romanos. No obstante, los romanos históricamente se han atribuido el mérito de distribuir las cerezas por Europa. La cereza en el imperio romano era una de las frutas más codiciadas, más populares, les encantaban realmente, y allá donde iban, el imperio romano, extendiéndose, pues ellos iban extendiendo las cerezas con ellos. Incluso el nombre de la fruta, de cereza, pues viene del latín cherasium, y bueno, y se supone que el nombre de este nombre es porque había una ciudad que se llamaba Cherasonte, que pues había allí un montón de cultivo de esta fruta, y se supone que de ahí es de donde viene el nombre. No obstante, pues tanto romanos como griegos también eran grandes fans de esta fruta, y aunque ya se consumía desde antes en España, pues ellos se encargaron de cimentar mucho más su uso del que había en aquel entonces. Ahora mismo España está en el top 10 de los países que más cerezas producen y exportan del mundo, creo que está en el puesto, creo que está en el séptimo o el octavo, o algo así. Y si sois de por aquí o venís por aquí, hay un sitio que se llama Valle del Jerte, que es realmente precioso, es un valle que está entero plantado de cerezos, y si vais en primavera, cuando los cerezos están en flor, es un espectáculo tremendo, son kilómetros y kilómetros de cerezos en flor, es algo que desde luego vale la pena ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo dejamos reposar durante una hora. Bien, esto ya ha estado una hora aquí bien reposando, y ya es momento de sacarlo. Vamos a ver qué aspecto tiene. Ahora lo vamos a filtrar con la ayuda de un colador o un cedazo, tapado con algún tipo de tela natural, ya sea de algodón, de lino, algún tipo de tela natural que filtre bien todos los trocitos de fruta. Esta cereza que queda aquí, que es cereza que ha estado en agua con azúcar durante un buen tiempo, no la tiréis. Esto se puede utilizar para elaborar otro tipo de postres, para echárselo a un yogur, para lo que queráis. Está muy, muy buena. Bien, aquí tengo una salmuera, agua con sal y hielo. Hielo, para que se ponga lo más frío posible. Y vamos a colocar nuestro cacito de cobre aquí dentro. Y vamos a remover esto de vez en cuando. Vamos a dejarlo aquí durante un buen rato hasta que esté bien frío. Es interesante la historia de la refrigeración. Es algo que hasta hace relativamente poco tiempo era algo muy difícil de obtener. Y el hielo y la nieve eran artículos muy, muy preciados y muy caros. Existen datos de que existían casas de hielo o neveros, como se les llamaba en castellano, desde hace muchísimo tiempo. Incluso la data de tiempos de los antiguos egipcios. Y básicamente eran construcciones, por lo menos las que había aquí, eran construcciones de piedra, donde se transportaba durante los meses de invierno el hielo y la nieve, que se transportaba forrada de pieles de animales, forrada de madera y de productos que aislasen de la temperatura. Y se transportaba en esas casas donde se mantenían incluso durante todo el año. Por lo tanto, podían tener hielo durante todo el año. Pero, pero no todo el mundo. Era un producto que era solamente para los ricos prácticamente. Es decir, este tipo de bebidas frías y helados, que también existían los helados durante el siglo XVIII e incluso antes, solamente se podían consumir o en invierno o si eras rico durante el verano, pero era un producto muy, muy preciado. Bien, aquí tenemos nuestra bebida fresquita. La bebida de cereza ha salido muy bien filtrada, no tiene trozos de fruta, huele estupendamente y estoy seguro de que también va a estar muy rica. Así que vamos a probarla. Está muy rica, como ya había predicho. Pues sabe a cereza, está dulce, con un toque ácido de la propia cereza. Las cerezas, aunque sean dulces, también pueden tener un toque acidillo. Y también tienen limón. Y es simplemente eso. Es una especie de zumo de cerezas, dulce, muy fresquito y muy rico. La verdad es que perfecto para estos tiempos de verano que estamos teniendo ahora, bueno, preverano que estamos teniendo ahora, en el que ya empieza a hacer bastante calor. Para los amantes de este tipo de bebidas, por ejemplo a mí, que me encantan las cerezas, es una de mis frutas favoritas, pues es una elección perfecta. Así que os animo a que lo preparéis en casa, en una cocina moderna como siempre. Es mucho más fácil de hacer que en estas condiciones. Así que os animo a que lo hagáis. Muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.